Antes de que me ponga más romántico, que ahorita andaba viendo videos de karaoke y me empezó la pinche... Güey, tan temprano. No, no es ni siquiera temprano, ya es muy tarde. Bueno, es temprano en alguna parte del mundo. Pero sí, te pones a ver videos de karaoke y te pones así medio... sí, medio sabroso. Te puedes a cantar, bueno. A intentar cantar. Bueno, no cantar, güey. Más... es más... Hacer que los cantantes originales, si te escucharan... Se aventaran por la ventana, por la falta de respeto que estás haciendo su música, su canción. Pero sí. Nueva partida, güey. ¿Iba a continuar la partida 2, güey? Pero no. Porque si era la parte... empezaría con Leon. Y no es así. Ya hice la versión... el escenario A de Leon y el escenario B de Claire. Creo que sigue el escenario A de Claire y terminarlo con el escenario B de Leon. Pero no regarla, güey. Sí, voy a jugar ya... me acabo de... Bueno, me acabé ya... El escenario... 2B de Claire. Ahora sigue el escenario 1A de Claire. Y luego el de Leon. 2B. Que no es este. Ese es el 1A. Pero sí. Ay, escúseme. Estoy... es que erupté. Es la cheve, güey. Segmento patrocinado por Estela Artois. Esa cheve de... Bélgica. Se mira bonita la botella, güey. Hasta eso. Pero siempre, güey... No tomen y manejen, güey. Tomen... Ya cuando estén así relajados en... Bueno, no tomen mucho. Sí, eso es. Nada con exceso, güey. Todo con medida. Le iba a decir al revés, güey. La cheve. Pero sí, güey. Estándar, güey. No mames. O sea, güey. De por sí soy medio maleta, güey. Bueno, es que sea medio maleta. Bueno, sí. Un poquito nomás. Uy, que da la misma historia, güey. O sea, la misma escena. Ya se acerca Halloween, güey. Bueno, sé para la madre cuando voy a subir este video, pero... Ya que haces Halloween. Bueno, sí, a lo vi. Total, güey. Editando los videos me estoy dando cuenta que tosí mucho en los videos anteriores. O sea, estoy editando las tosidas fuera del video. Porque sí se escucha muy asqueroso. Y no les quiero contagiar la gripa a través del internet. Si es que alguien ve este video. Aparte de yo. Imagino que sí, güey. Que se quede ahí flotando en el internet. Para que unos aliens en el futuro... Los... O en un futuro muy cercano o muy lejano... Los encuentre, güey. Y de repente destruya la tierra. Así que... ¿Cómo es posible que les llegan tantas mamadas a estos pinches terrícolas? Ah, es que les llaman la tierra, güey. Oh. Que digan... No, mira. Qué genio. Ahí, güey. Es cuando te das cuenta... Que los pinches zombies están hechos de... Como de adamantium, güey. O de ese metal que tiene Wolverine, güey. Porque a esa velocidad, güey. Así le pegó de frente, güey. Y el vato ni frenó casi nada, güey. Y la morra está entera, güey. O sea... Está completamente así... No sé si sea como en las películas, güey. Que se... Que se... Que se... Pedazan, güey. Así que están embolando las partes del cuerpo. Pero esa morra está entera, güey. Al principio creí, güey. Que sea la hija del... Del alcalde, güey. Pero viéndole la ropa, güey. Creo que no es. No, estoy seguro que no es, güey. Porque la hija del alcalde tiene chorcitos blancos. Así bien coquetos. Y ese tiene pantalones color... Cáquis, creo. O no sé. Cafés. Sí, estoy casi ahí. Si me conoce, estaré bien. Ok, esa es Claire con el traje clásico. Suena bien. Voy a volver a verlo pronto como encuentro a Chris. Oh, sí. Lo voy, pero tengo que ir. ¿Por qué piensas que me voy a entrar en trol? Oh, sí. Le estaba moviendo al... Al juego, güey. Viendo los trajes. Bueno, esa es Claire con el traje clásico. Está esta, güey. A ver, tiempo. Tiempo. Es el de Claire que tengo ahorita, güey. Creo que Leon, güey, estaría bien, güey. Que se quede con la policía. Con Claire no sé, güey. Sí, dejarle este. Porque tiene varios. Voy a ponerle el de... El de Elsa Walker, güey. Ok. ¿Se hizo el cambio ya? Igual, güey. A ver, vamos a checar opciones. Sonido. Güey, no te mames. ¿Por qué así, güey? Es auriculares, güey. Original, güey. Sí, güey. Original. Original. Ya acabé la... ¿Qué iba a decir, güey? Me imagino que era mentira. Ya me acabé, güey, el... Bueno, esta madre está... Bueno, sí. No, a lo mejor auriculares, güey. Porque... A lo mejor así como estaba. Ya me acabé la historia, güey. O sea, la de Leon A y Claire B. Con el sonido del remake. O sea, ahora vamos a dejar el sonido del original. ¿Sí, no? Me parece muy correcto. No sé por qué ponen los botones del Xbox, güey. Estoy jugando con un control de PlayStation. ¡Vente, Claire! Me imagino que... Va a encontrar un arma, güey. O algo por con qué defenderme. Porque no tengo nada. No hay nada ahí, güey. ¡Shit! Bueno... Si no hay nada aquí, tal vez haya algo acá. Ya ven que de repente encuentras una pistola tirada por el bote de basura. Uno no sabe, güey. ¡Ah! Y ese es el traje más original que hay, güey. No original. El traje más a retro que hay, creo yo. Porque cuando hicieron... Porque, güey. Cuando estaban haciendo Resident Evil 2. Que ahora es la versión 1.5. Este es el... Este es el disfraz de Elsa Walker. Aquí va a ser... Una de los personajes principales. Que de repente le decidieron cambiarla por Claire. ¿Hola? ¿Quién es aquí? Y no es por nada... Se mira mejor Claire, así, güey. Aparte de que se mira más... ¿Quién es ir buen... ¿Bien? ¿Cómo digo para que no es ir buenota? Güey, ponte a mirarla bien, güey. Tiene protección en los codos. Tiene protección en las rodillas. O sea... Este traje tiene más sentido que los chorcitos del 2, güey. Del original. ¿Yo, güey? Si fuera... Si fuera Claire... No, no tienen chorcitos tampoco. Bueno, ¿quién sabe? Pero, pues, no... O sea... Yo no quisiera que... Que Claire, güey... Estuviera con unos... Chorcitos, güey. Cuando hay... Zombies que te pueden pescar... Sí, ya lo vi. ¿Una horita de proteína? O sea, unos chorcitos, güey. Que hacen muy fácil que un zombie te rasguñe. O peor... Que te agarre y te... Te muerda. Pero un rasguño creo que también te puede pegar la infección, güey. Así que este traje tiene más sentido, güey. En lo que va... La invasión... Digo... Esta epidemia. Ese outbreak. Espere aquí. Voy a verlo. Pinche vato, contéstame. Bueno, tengo nada con que defenderme, güey. Y no parí el menú. Vale, hijo. Perdóname, ¿está todo bien? ¿Estás adelante, güey? ¡Me tengo nada con esto! ¡Ah! ¡No tienes que voltearte para decirme eso, güey! O sea, dinero de espaldas, no hay pedo. ¡Ah! ¡Guacala, güey! La arrancó un pedazo de piel, güey. ¡Guita! ¡Ah! 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 No tiene balas, güey. No tiene balas, no me da. Ok, ok. Diego, piensa rápido. Valeria, ayúdame. Valeria. Como le dije en el otro, ese es Valeria Orsini. Esta. Es un modelo de verdad. ¿Cómo hace? La seguí en Instagram. Así cuando empiezas a ir al gym, güey, y buscas... Páginas... Ah... Fitness. Sí, eso. Y... Pues... Pocas palabras buscas inspiración, güey. O sea, y ves a las modelos fitness, güey, y Valeria Orsini era una de ellas, güey. De las que más te inspira. No, no te disparas. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, era fue al revés! Tenemos que salir de aquí. ¿Estás bien? Sí. Creo que sí. ¡Gracias! Puedes llamarme más tarde. Cuando estés seguros. Ya me las darás. Pues sí, ¿no? Ya, ya después con más calma. Ahorita es muy... Muy apresurado. No hay tiempo. Siempre con tiempo, nunca... Sí, entiendo. Sí. No a las carreras. Güey, pero ¿cómo es posible que los zombies te roden así, güey? O sea, ¿qué no estás viendo o qué? ¿Qué diablos está pasando? No lo sé. Espero que tengan algunas respuestas en la estación de policía. Espera, ¿tienes un policía? Sí. Claire, ¿no le estás viendo el uniforme, güey? Ah, sí, va. Claire. Claire Redfield. ¿Lives aquí? No. Estoy buscando a mi hermano. Él también es un policía. Bueno. Es una buena cosa que nos encontramos. Oh, sí. No sé qué esperar más. Igual el niño le ha puesto el traje del sheriff, güey. Es más, yo voy por, güey. Voy por otra cheve, güey. Pero esa me acabó esta. No sé. 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 Mira, hasta tuve tiempo de ir por otro chévere, pero sí, sobres, sobres. Ahora, ¿qué sabe, güey? Mmm, Popkin. Claro, no es de nefasta, güey. Sí, sí. Parece que estamos caminando desde aquí. Más como correr. Sí, buen llamado. Güey, ¿cómo es posible, güey, que te roden los zombies así, güey? O sea, por Dios, Dios. ¿Qué onda con este güey? Tiene más sentido que el remake, güey. ¡No puedo! ¡Puede! ¡Puede! Digo, tiene más sentido que el original, güey Perdón El original es eso de que un zombie le va manejando, güey Ah, sí, se pasaron de lanzas Yo sí, güey, un zombie va a meter los cambios Un zombie va a planear el acelerador, sí, cómo no ¿Ven? El traje le ayudó a absorber el golpe No nada más es porque se mira mejor con ese traje, sino también la ayuda Aparte que se mira mejor ¿Claire, estás bien? Sí, estoy bien ¿Qué es lo que tú? No puedo estar aquí, no es seguro Oh, mierda ¡Muy bien! ¡Voy a encontrarte en la estación! No puedo estar aquí No me la hagas de pedo, güey Tempino, güey No me la hagas de pedo, güey ¡Ah, se escucha bien chida la música original, güey! Hasta me me está emocionando Ah, no, bácala ¿Qué es eso, güey? ¿Qué se oye? Bueno, no puedo regresar ya ¡Cara rápido, mujer! Se escucha de huevos la música original, eh, güey Ya, creo que era justo La primera parte Con la música del remake La segunda parte con la música Del original Ole señor, ole señor Ole ¿Vieron como le hice la finta Así de el 1-2? Ole, ole RPD Wey, todos los cuerpos, wey Antes de entrar, wey Hay que checar a ver si no hay hierbas, wey No me acuerdo si con Leon había hierbas Pero puede que haya Uno no sabe, wey, si no checa Hay que estar seguro Nunca inseguro Ole hijo Y antes de continuar Estagla Texaco Ah no, Texago No, le queda mejor a ese Claire, wey Se mira más chida Parte protegida Es como una armadura, wey Mírenle las sombreras Mírenle las Ah, tiene el pecho más protegido Las manos Las rodillas Las botas No, mejor, wey La espalda, todo Está más protegida Y antes de entrar, wey Este segmento Tengo que decir que este segmento Está patrocinado por Dogfish Head El sabor Especial de temporada Popkin L Al L Para la madre, como se diga Creo que es Al Se escribe Ale, wey Yo no soy borracho No uso de cervezas Pero sabor De temporada De calabaza Ah, sabe rico, wey Bueno, a mí que me gusta La calabaza Especialmente el pie, wey Puta, el pie de calabaza, wey No, si Me trago uno entero, wey Sea del tamaño que sea, wey Sea del tamaño más chico Sea del tamaño familiar Disque familiar Entre comillas, wey Porque te lo tragas Bueno Ay, wey Porque me lo acabo Me lo acabo con un tenedor, wey O sea, no es Y así de putazo, no de De que en un día dos, wey Así Como dicen vulgar, mer Como se escucha vulgar Como dicen, wey Pero Te lo acabas en Bueno Me lo acabo en una sentada, wey Qué feo se escuchó eso, wey Pero sí, wey O sea En una sentada se acaba, wey Escucha bien feo, wey Hasta me siento incómodo Diciendo eso No tengo el cuchillo Ok, wey Ok, wey Voy a hacer esto A huevo, sí Voy a agarrar La de Jill No, la de Wesker, wey La de Wesker es más potente, wey La voy a cargar de una vez Para que no haya pedos Me voy a acabar estas balas, wey Esta pistola es buena Para cuando ya tengas Las mejoras Pero mientras, wey Es muy inútil Ahí está Leon, wey Ah, no Ese es el Disparale en la pinche chompa, wey No mames Perdón, me desespera Vamos, Claire Elsa Elsa, Claire Espérame ¿Cuál es el pinche botón Para ver el mapa, wey? Ok Es el botón de De share Got it El botón de share En el control de Playstation 4 Es el botón del mapa Es que te acostumbras, wey Bueno, en los controles anteriores Como en el de 3 En el 2 En el 1 Este botón a la izquierda, wey Era el de select Pero en el Playstation 4 O en el PS4 Cambió a share Y cada vez que la planabas, wey O te da la opción de guardar Lo que estaba Tu gameplay en video O tomar un screenshot Y por eso no sé Yo me acostumbré mucho a eso, wey Por eso te sacas de onda de engacho No sé si Se han las mismas No, mejor me espero Hasta que agarre todo bien, wey Para hacerlo bien Porque si me empiezo a adelantar, wey Me voy a pendejar, wey Como que no Ya me lo acabé Sí El escenario A de Leon Y B de Claire Pero creo que será Será correcto, wey Jugarlo bien ¿Qué digo? Jugarlo bien No me refiero a que A que con mucho Mucha habilidad, wey Skill Como quieran decir, wey Porque pues no soy tan hábil Aparte ahorita Aparte la cheve no me deja, wey Echa la culpa a la cheve Pero, o sea Haciendo la historia bien No saltándome cosas No sé si me explico Gracias por darme balas de 9 milímetros Y no la porquería que me dieron En la pinche Historia B de Claire Wey, que Pinche pistola tal más basura, wey Perdón, pero que pinche pistola tal más inútil Basura Es una basofia, wey Lo que me dieron Fue una basofia lo que me dieron, wey Y eso es no tener madre O sea Es como una cachetada, wey Y ni siquiera con guante blanco, wey Con un pinche guante todo sucio Ese de lavar trastes No sé que tenga que ver Con lavar trastes Pero así lo sentí, wey Fue un insulto Esa arma fue un insulto, wey Fue una arma inútil Claire apuntaba desde la cintura De la cadera, wey O sea Nada de puntería, wey Pero como disparas rápido Te tiene que gustar No, wey Fue una porquería de pistola Una basura No tengo otras expresiones Para esa pistola, wey Fue una basura Fue un insulto Fue un insulto a mí Y a las buenas costumbres No estoy enojado, wey Es la verdad Y aparte que estoy enojado Pero es la verdad Ah, wey Se han suciado su trajecito, wey Shit Mete tú, Elsa, Claire Sí, porque claramente Hay un traje para la ¿Qué es eso, wey? ¿Qué dice, wey? Why Pensé que decía Why so serious Dije, a la madre Ahí está el Joker ¿Por qué? Claire tiene el traje también Bien de militar, wey Y este de Noel Pero ese, nah, no sé, wey No No me llama la atención Bueno, me hacen pura camiseta, wey ¿Y león poste de policía? Igual y si lo ponemos de sheriff, wey Que de repente se cambió Sí, el sheriff, wey ¿Qué más da? Nah, wey Le ponen las piernas bien delgaditas a Claire Me desespera verla así, wey Desnutrida Bien mal, wey Pinche razones tontas Pero sí, wey O sea, no, no, no Ah, no chingues No puedo entrar ahí No tengo pendejes No tengo pendejes No tengo pendejes Oiga, amigo Trae balas Es que no tengo balas Este juego no te da balas Y aparte, wey El traje de Claire no era así, wey A ver, le voy a ponerme un ratito Ya lo que tengo es sueño, wey Es cierto En el juego original, wey Claire tiene una playera De manga Manga larga negra Abajo de la chamarra Esta, wey Aparte de los churcitos Y no tiene la bolsa esta, wey Made in heaven Sí Pero pues la bolsa esa No la tenía, wey Pero bueno, pues ¿Qué más da? O sea, no es el traje original, wey Lo hicieron mal, wey Vente en el Sackler No hay nada de aquí, ya Ya agarré las balas de aquel De este buen hombre Aparte, pues se mira mejor Claire, wey O sea, ya Me siento más a gusto con Claire así, wey Con el Sackler así Sé que las piernas No las tiene tan descubiertas, wey Sé que se mira mejor con este traje Porque se mira mejor, wey Ay, wey, ¿qué fue? ¿Qué fue eso, wey? Ah, fue el juego Vente en el Sackler Y... Pues sí, wey O sea ¿Por qué chingos estoy hablando de los trajes? Porque sí Ah, bueno Voy, wey Veja, busco No tengo tablas, ¿verdad? Voy Ah, che vato, wey Ah, joder Ah, joder Ah, joder Claire, pero no fue tu culpa, wey Ah, guácala, wey Las tripas Bien mal Ok No tienes balas, wey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué dijo yo? ¿Qué dijo yo? No Dos Tres Shit Corre, no No, no Corre, 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 corre Uno Dos Uno Dos Dos Muevelas Claire Elsa Claire Marvin, qué mal pedo, wey ¿Qué? Yo tengo que cuidar de mí. ¡Como! Así que nadie sabe lo que causó esto? Hay muchas teorías. Pero todo lo que sé es que todo lo que pasa es que el lugar está cruzando con zombies. Sí, estás diciendo eso. Sí. ¿Qué? No me voy a dejarla mucho. Antes de encontrar Chris, terminamos de aquí. ¿Eres realmente la sista de Chris? Sí. ¿Por qué? ¿Cara algo? Seguimos en vacío. Europa, creo, fue hace meses. Vacío? Es... Esa es... Pero tengo más de más para ti. Eh, no, no, no te metes antes, güey Aliviánate Aliviánate, güey Agarra el pinche cuchillo, Claire Lo ocupamos Pero Marvin Vente, él es a Claire Pues sí, güey, o sea, como el cuchillo de Resident Evil 4 ¡Ocha! ¡Ocha! Vamos a guardar la pistola esta, güey Que es buena pistola, güey Cuando encuentre las mejoras Ahorita no, güey Ahorita no, no es una pistola muy buena Es una pistola débil Mucho mejor que la pinche porquería Que esa de... ¿Cómo se llama, güey? Uh, Army ¿Quién sabe qué, güey? La porquería de pistola otra Que está en el principio del juego En la sección B de Claire Mucho mejor, güey Y por mucho Pero por ahorita voy a usar la de Wesker Es la más Creo que es la más fuerte Claro, una vez que se ponga el Esto, el puntito así Creo que la de... Igual creo que la de... La de Yela es más ligera Y todo, pero... La de Wesker es más fuerte, güey Y prefiero tomarme mi tiempo en apuntar Que una pistola que apunte rápido Ok, vamos a checar Ok Un pequeño cierre de corredera Para el mejor uso O sea, imagino que es más rápida Y con esa punta es mejor Pero prefiero una arma Más robusta O sea, en vez de que diga más fuerte, güey O sea, para que no entienda No, más robusta Hay que hacerla de pedo Para que tú... Para que no entiendas bien Lo que quiere decir Y eso, imagino Lo bloqueó Marvin Ya no puedo salir para... La parte del patio del... De la jefatura Y voy a decir salir para afuera, güey Pero lo salvé Aquí salió el leaker, güey En la sección... En el escenario B de Claire Eso quiere decir, güey Que nos va a tocar encontrar La llave de Trébol Y aquí no va a haber el leaker Se le encontró el leaker Del Joker, güey Stonics Miren la sonrisota que le hizo, güey Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¡El Sackler, hombre! Por Dios Tiene la cabeza destrozada O sea, no tiene por qué revivir Nos va a tocar encontrar La llave de Trébol Con Claire Y a Liam le va a tocar Encontrarla de corazón No pares, Claire No pares Ya sé lo que sigue, güey Y esta parte tienes que hacerlo rápido No, ni madres Ok Shit, que hay aquí Que hay aquí Aquí hay algo, güey Que tengo que agarrar ¿Qué es? Balas Huevo Sí, 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 sí El dato sabe es que lo leo, güey Muchas gracias Mucho gusto Ocupo el mapa Hola, hija Ya es todo lo que tenía que agarrar Y sí Adiós Hola, hijo Igual tengo el subfusil Donde lo encuentro Pero está bien Eduard Este es net, güey Este lado es net Sí De eso sí me acuerdo, güey Net Este lado es Marvin Rita Y otro güey Creo que es con G Marvin Rita O sea Con todo, güey Pero No, no No voy a poder salir por aquí, güey Pero aquí me voy a poner, güey Aquí es mi Como quien dice mi Shit ¿Cómo se puede decir, güey? Mi Alamo Dile las cosas, Clay Ya de sus sentimientos Güey Ya me está Haciendo Polita bien feo, güey No me acuerdo, güey ¿Cuál era, güey? Ah, voy a botar a levantar tú, güey Shit Te va a faltar lo aquí, güey ¿Qué falta? La caja fuerte Ni pedo Ni pedo Esa no la puedo abrir ahorita Pero igual No me encuentro aquí, güey Shit Ah, fuck, fuck ¿Qué hago? No, no, no Soy demasiado rápido para ti, compadre Te gané Te gané Te gané No me acuerdo, chau No me acuerdo